Sony se copia de Xbox, también Sony se copia de Nintendo Esto del mando del DualSense la verdad es que ha provocado una polémica Y aquí, en este vídeo, quiero zanjar con todos vosotros Y os voy a dar mi opinión totalmente sincera del mando del DualSense En qué cosas sí que se fija en la competencia En qué cosas realmente parece que se fija en la competencia Pero no tanto Así que si queréis saber mi opinión de este mando Dejad un buen me gusta, suscribíos al canal Comentad en el vídeo qué opináis de este mando Si os gusta o no os gusta y demás Y ahora sí que sí, dentro de intro Hola camaradas, soy José Angus y bienvenidos a este vídeo En el cual hoy vamos a hablar de PlayStation 5 Y vamos a hablar del DualSense Que ya os lo enseñé ayer con muchas prisas Tengo que pediros perdón porque tenía ya un medio directo Del Inside Xbox que a mí me pareció bastante entretenido A diferencia de otros formatos Hoy vamos a hablar del DualSense de PlayStation 5 Hice un vídeo con prisas, ya os enseñé Digamos toda la información y el comunicado Y hoy vamos a hablar de la respuesta que habéis dado La mayoría de vosotros o algunos de vosotros En relación con este mando Porque sí que he leído pues críticas a este mando Sobre todo por peagio, por copia Hay gente que le ha gustado, hay gente que no le ha gustado el color Eso es cuestión de gustos Porque a mí por ejemplo el color blanco a mí me gusta Yo creo que de hecho la consola va a ser de color blanca Y ya con el mando ya te dan una pista Pero bueno, a la gente que tenga en cuenta el color Pues es cuestión de gustos, ¿vale? De todas formas seguramente saldrán mandos con otros colores Esto es evidente Pero llama mucho que sea blanco por primera vez en PlayStation Más o menos es un color que llama mucho la atención Y sobre todo que llevamos 20 años con el color negro De forma predeterminada y llama mucho que sea de color blanco Pero eso es estética, eso es gustos Vamos a hablar de que Sony se ha copiado de Microsoft Sony se ha copiado de Nintendo ¿A qué me refiero con esto? Como podéis ver el mando es bastante distinto al DualShock 4 O sea, es evidente que ha cambiado algunas cosas Con respecto a su anterior generación Lo primero es que el mando DualShock 4 Como podéis ver es un poco más finito También los agarres son más finitos Y también esta parte es finita Además de ciertas otras cosas En cambio el mando de DualSense Es un mando que de ancho es más gordo Que además los agarres por lo que se ha visto en otras fotos Son más anchos Y que tiene una similitud en diseño Y esto yo creo que es evidente Al de Xbox Eso es evidente O sea, no os voy a negar Que sí que se parece, por supuesto O sea, quien no lo vea es ciego Pero es que la cosa Lleva desde hace mucho tiempo Porque es verdad que El mando que inauguró este tipo de diseño Fue el Xbox 360 Y el mando de Xbox 360 Lo han seguido muchas compañías Lo ha hecho Nakon Lo ha hecho un montón de fabricantes como Hori Nintendo también ha hecho este mando basado ¿Vale? Nintendo ha hecho un mando que es calcado En cuanto a la ergonomía A Xbox Yo le llamo que es una copia Que se ha peajeado No Lo que pasa Es que este diseño Este tipo de mando Está diseñado para que quepa En todas las manos O sea, esto está perfectamente diseñado Para que sea lo más ergonómico posible Esto en cuanto a ergonomía Es lo mejor para manos normales Si tenéis algún problema en cuanto a manos Pues lógicamente no va a ser posible Este es el mejor diseño ergonómico posible ¿Vale? Está demostrado En The PlayStation 4 De hecho había un feedback Que la gente no le sentía tan cómodo Como el de Xbox O el de Nintendo Entonces lo que han querido hacer Es hacer un diseño más ergonómico Eso me parece bien Joder Ganamos todos En principio Tendremos que probar Si el peso es bueno Tendremos que probar Si los agarres son buenos Pero en principio Con las imágenes Que nos han pasado Tiene una ergonomía Bastante decente O sea, tiene un buen diseño Para que lo tengas tú en tu mano A mí me parece bastante correcto Y sigue la estela de Microsoft Y si Microsoft Ha hecho un diseño de ergonomía Muy bueno A partir de Xbox 360 ¿Por qué no el resto de las compañías Lo pueden hacer a su modo? Porque es verdad Que sí que se basan Pero el de Switch Es bastante Tiene pequeñas modificaciones En comparación al de Xbox Por ejemplo Tiene unos agarres Un poco más alargados O sea, cada uno Tiene su propio rollo Pero más o menos La similitud Es bastante evidente De hecho El mando de Nintendo Switch Comparte la simetría De los joysticks Y no pasa nada O sea, no pasa absolutamente nada Es un mando En el cual tú Te beneficias De la ergonomía De este Y eso Ya está O sea, no debería haber debate Que es un peaje Yo creo que no Solamente que Es evidente Que el mando de Microsoft Es el más ergonómico posible Y han seguido la estela Si alguien quiere un mando A lo Nintendo 64 Que para mí Es incomodísimo Pues adelante Pero yo creo Que han hecho bien Playstation En hacer este mando Al igual que Nintendo Lo hizo bien Al igual que Nakon Que es otra compañía De mandos Lo hace bien Al igual que Hori Etcétera, etcétera, etcétera Esto es con el tema También de La pantalla táctil En Apple ¿Vale? Hay gente que dice Que lo copiaron Y no es así Lo que pasa es que Es el futuro, ¿no? O también se habló De ciertas características Que tiene el mando De Playstation 5 Este mando Tiene ciertas características nuevas Tiene el botón Create Que se sustituye Por el botón Share Que veremos Que funciones nuevas Tiene a comparación Con el Share Luego también tenemos Un micrófono incorporado Algo que ningún mando Tiene de la competencia ¿Vale? El Nintendo Switch Pro Controller No lo tiene El Series X Tampoco lo tiene ¿Esto significa Que es mejor o peor? No Solo que tiene una función Añadida Que puede ser A lo mejor buena O a lo mejor mala A lo mejor micrófono Es malo ¿Quién sabe? Pero es interesante Que este mando Tenga cosas Que otros no tienen Para que haya alternativas Una cosa que ha llamado La atención de este mando Son tanto los gatillos Como la viviación Esta que le han llamado 3D O áptica No sé como le han llamado Pero es una viviación HD Que esto ya creo que A algunos os suena De este mando Que es el Nintendo Switch Pro Controller Este mando Tiene una viviación Llamada viviación HD Al igual que los Joy-Con En el cual pues Es una viviación Que tiene distintos grados De intensidad Y también pues Digamos que como que Detecta las bolas O sea Es una viviación bastante buena Entonces Por esa regla de test Diréis Oye Ojo que Sony Se ha copiado de Nintendo Porque es que esta viviación La hizo Nintendo Y es que se ha copiado Y yo os digo Esta viviación No la hizo Nintendo Ni fue la primera compañía Que la hizo Nintendo Fue la compañía Que lo popularizó Eso sí Pero no ha sido la primera Os preguntaréis ¿Cuál fue de las primeras? Pues a mí se me viene en la cabeza Un mando Y es El Steam Controller Este mando Salió en el año 2015 Y era un mando diseñado Para que fuera un mando universal Es decir Que para juegos Que no fueran compatibles Con mando Si que fueran compatibles Con mando Juegos como Age of Empires O Warhammer O un montón de juegos Que es con ratón Y con tequeado Pues gracias a este mando Pues puede ser compatible Con esos videojuegos ¿De acuerdo? Y tiene una tecnología Pues bueno Tiene un joystick Tiene aquí el pase Digamos que es un poco Como la imita a un ratón Aquí tienes una especie de cruceta Y el diseño Como veis también Es un poco parecido Un poco parecido Aunque es verdad Que los agarres Es bastante distinto En diseño al de Xbox ¿Es un peagio? No Es que en cuanto a ergonomía Es que es lo mejor del mundo Este mando Tiene una característica Y pone Respuesta áctica en HD Para quien no lo sepa Este dial ¿Vale? Que tenemos aquí Digamos que tiene una respuesta áctica Es decir Que notas como una Como una vibración un poco rara ¿Vale? Que de hecho Es bastante similar a la de Apple Y también cuando vivia Pues vivia de forma distinta Y de diferentes intensidades ¿Qué quiere decir esto? Que esto No lo inventó Nintendo Lo popularizó Nintendo Que es distinto Y aquí lo que ha hecho Sony Es seguir la estela De la nueva vibración Porque esta vibración Es totalmente nueva Y es para mi mejor Que la vibración clásica Y es hacer una vibración De respuesta áctica Y a mi me parece Una decisión totalmente correcta De hecho Playstation Ha hecho lo que viene siendo No solamente la vibración áctica En todo el mando Sino también Una respuesta áctica A través de los gatillos Es decir Que puedes tener más intensidad Cuando más o menos aprietes Y me parece adecuado Me parece una muy buena decisión No digo que aquí sea el mejor mando El de Sony Solo que tiene cosas Que es verdad Que se fija En otras compañías Pero que no peagia Solo que la hace A su manera De hecho Como he dicho Los gatillos ácticos No lo tienen ninguna compañía El micrófono No lo tiene ninguna compañía De hecho El altavoz No lo tiene ni Xbox Ni tampoco Nintendo Es una cosa Que ha propuesto Sony Y que también tiene El tema del panel táctil Que aún no tiene sus cosillas Lo que vengo a decir Aquí en este vídeo Es que dejaos de tonterías De copias De no sé qué De no sé cuánto Aquí al final Quien ganamos Somos nosotros Ganamos nosotros En comodidad Ganamos nosotros En funciones Porque a lo mejor El de PS5 Tendrá un mando De puta madre A lo mejor tendrá un mando Muy bueno Con un altavoz Genial Con una buena batería Con un buen micrófono A lo mejor A lo mejor no Pero a lo mejor sí Y a lo mejor eso Dice Microsoft Oye ¿Por qué no hacemos nosotros Un micrófono Y un altavoz En nuestro mando? ¿Por qué no lo hacemos Y mantenemos la batería? Pueden hacerlo así O a lo mejor Microsoft Hay una cosa Que a mí no me gusta Y es el tema de Que no te venga de serie El kit de carga Para que puedas Meterlo en el mando No digo que funcione con pilas Sino que venga De serie La batería Bueno De hecho a mí me gusta más El tema de quitar y poner la batería Que el de PlayStation 4 Que es una batería integrada Y si se jode la batería Te jodes O sea Eso es así Que aquí hay cosas De algunas que me gustan De algunas no me gustan A mí el mando de Xbox No me gusta la cruceta A mí el mando de Nintendo Switch No me gusta la cruceta A mí el mando de PlayStation 4 No me gusta por ejemplo Lo finito que es Y al final Cada uno se cogen Unas cosas de otras Y hacen al final Mandos mejores Y perfectos para nosotros Y eso es lo importante ¿Hay similitudes? Por supuesto Las hay El mando de Nintendo Switch Es similar al de Xbox Pero al final Este mando se ha convertido En uno de los más cómodos Porque se han influenciado de este Es que es más cómodo En algunas cosas En este Que en este ¿Y por qué? Porque se han fijado en este Dejaos de copias Dejaos de tonterías Lo importante es Que ganamos Todos Y si al final Hacen una consola Una más potente Otra menos potente Al final se van a fijar Unas entre otras Y van a hacer el mejor producto Pósil para todos Los usuarios Yo creo que en algunas cosas PlayStation 5 Con su DualSense Han acertado En otras No han acertado Como a mí me gustaría Como por ejemplo A mí la cruceta No es que me disguste Pero sí que me hubiera gustado Que fuera un cambio También por ejemplo Hay cosas que no me gustan Como el tema de los botones A mí los botones Me hubieran gustado Que fueran a color Y no con este color ¿Vale? Y de color negro Por ejemplo Me hubiera gustado muchísimo Pero bueno Esto es cuestión de gustos Esto es cuestión de estética Al final En tema de ergonomías Yo creo que es un mando Que a primeras Me parece cómodo Me parece bastante cómodo Y que se han influenciado De la mejor compañía posible Que es de la de Microsoft Y también Otro fabricante Se han fijado en Microsoft E incluso Nintendo Esto es lo que os quería comentar Del mando de Playstation Y de Xbox Y de Nintendo De que se copian y tal Yo creo que más bien Influencia No creo que sea Un calcomanía Del mando de Xbox Sino que han hecho Un mando Que para mí Es en algunas cosas Muy interesante Y en otras Pues no tan interesantes Y ahora me gustaría Saber vuestra opinión Me gustaría saber Qué opináis Del planteamiento Que os he hecho Me gustaría saber Ya con todos los datos Que os he dado Si al final No es tan copia O si es tan copia Decidme vuestra opinión Pero por favor Guerras de consolas Absurdas No La verdad O sea A mí me da igual O sea Me da igual Jugar a Play Que jugar a Xbox Que jugar a Nintendo Hay juegos de Play Que me gustan más Hay juegos de Nintendo Que me gustan más Hay juegos de Xbox Que me gustan más Hay servicios de Xbox Que me gustan más Al final Todos ganamos Si cada uno Hace sus cosas bien Dejad un buen me gusta Suscribíos al canal Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo Muchas gracias Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!